Pues desde un inicio siempre ha sido muy difícil por esas cuestiones de los viajes, de repente que nos absorbe todo el día unas sesiones o cosas así. Sí es difícil, pero como yo siempre le he dicho y desde que estoy en otros equipos, que tiene que valer la pena ese sacrificio, o sea, es ser responsable tanto aquí en mi trabajo, porque es mi trabajo, tanto como mi hija trato de un poquito mezclar aquí. Y aparte, como te decía, el club me ha apoyado mucho, ella puede venir a mis entrenamientos, ella puede estar aquí en todo momento y no tengo problema. Entonces no deja de ser difícil a la hora de viajar, porque obviamente se queda, pero pues está valiendo la pena yo creo que el esfuerzo y yo creo que tanto ella como yo estamos aprendiendo muchas cosas. Pues ella desde chiquita está muy acostumbrada, ella nomás me dice, mamá, te vas a ir al avión a jugar al gol y luego regresas. Y cuando regreses, no sé, ella siempre me pide que la lleve al cine o que vayamos por un helado. No es, mi hija no es muy exigente, ella a pesar de que está muy chiquita, siento que de repente entiende mucho, está como muy madura a su edad y entiende mucho mi trabajo y sabe que no es por quererla dejar y no la quiera ver. Ella sabe que yo voy a hacer mi trabajo y que regreso y obviamente nos vamos a extrañar y nos vamos a ver con muchas ganas. Entonces yo veo a mi hija muy madura en ese aspecto, tiene apenas cinco años y ella lo entiende perfectamente. Obviamente es un reto muy grande y son muchos sacrificios, pero es bonito a la hora que lo estás ejerciendo porque como te decía anteriormente, tanto tus hijos como tú aprendes mucho, te haces más disciplinado. O sea, mi hija siempre ve, mamá, te levantas muy temprano, ella quiere hacer lo que yo hago. Entonces a mí eso es lo que me motiva y es lo que me llena. Yo digo que no debes de dejar tampoco tus sueños de al lado. Pues yo creo que uno como mujer puede con las dos cosas. Siempre se ha dicho que las mujeres podemos con más, entonces yo digo que uno como mujer puede con las dos cosas y no pasa nada, no es malo.